¿Qué dice queridos amigos? Estamos nada más y nada menos que en el estado de Guerrero y le vamos a platicar muchísimas cosas de este hermoso estado, pero quiero presentarles al hombre del momento. ¿Cómo anda compadre? Muy bien mi amigo Sergio Alonso, su amigo Chequiz. Vamos caminando, ¿le puedo decir Chequiz? Claro. ¿Y le puedo preguntar por qué le dicen Chequiz? Por mi nombre, Sergio Checo. Ándele, como el Pérez. Ándale, así es mero. Pero aquí de Guerrero. Aquí de Guerrero. Bueno, platícanos, ¿qué es lo que están próximos a ver las personas que están a punto, pues ahora sí que de enamorarse de Guerrero a través de lo que vemos acá? Pues mira, este municipio se llama Pilcaya. Muchos en la región lo conocen como la Puerta del Sur, la puerta al estado de Guerrero. Colindamos con dos estados, que es el estado de México, el estado de Morelos como municipio. Y es el primer municipio abriendo al estado de Guerrero que tiene la producción de mezcal. De aquí nos vamos hasta Iscateopa, que es otro de los municipios que produce, pero Pilcaya se caracteriza por una producción de mezcal de calidad certificado, en regla todo y créanme que les va a gustar. Aparte de otras maravillas que tienen, estamos nada más y nada menos que en un cultivo de agave, que es el agave espadín, que se utiliza para producir primordialmente el mezcal blanco. Obviamente con otros tratamientos, el mezcal de pechuga, el mezcal reposado, hay variedades. También se tienen otros magueyes que son locales con los cuales se trabaja. Yo en breve ahorita los trabajadores nos harán el favor de mostrarnos. Preguntarle, ¿tiene una denominación de origen el agave que aquí trabajan en Guerrero? Tiene una denominación de origen la producción de mezcal. Aquí el maguey local que se utiliza es uno que se le conoce como cuprieta. El maguey espadín también es muy socorrido para este tipo de elaboración de mezcal, pero también tenemos un local que tiene una peculiaridad en el sabor que te va a encantar. Se dice y se sabe que hace cuantos años aquí en Guerrero ya hacían el mezcal. Nuevo no es. No, nuevo no es. De hecho, este lugar en donde estamos ha tenido producción de mezcal desde mediados del siglo XIX. Hablamos de 1840-50 cuando la familia empezó a realizar el trabajo de destilar agave para producir mezcal, aguardiente, entre algunas otras cosas. Pues señoras y señores, llevo minutos aquí en Guerrero. A esta gente no la conocía, nos conocimos por cuestiones de labor, pero aquí nos vamos a conocer ahorita brindando y saboreando lo que produce Guerrero a través de este agave. Gracias. Gracias. Mi gente, vamos a platicar con uno de los propietarios de este terreno, preguntarle al señor de nombre. Sergio Figueroa. Sergio también. A sus órdenes. Tengo aquí, lluevenlo, Sergio o qué. Sí, sí, eh. Eh, hay que ponerse parado porque cuando llueva te va a llorar un Sergio. Otro Sergio, ya está al lado. Oiga, Sergio, platicar de muchísimas cosas, pienso que es de los temas más promisorios para nuestra nación. Nos hacen vibrar cuando vemos una plantación de esta magnitud. ¿Cuánto es el agave más grande que ustedes han encontrado acá? Pues más o menos allá está de 160 kilos. Ya ha gimado, ¿verdad? La cabeza está. Ya ha gimado la cabeza. Pero en altitud. En altitud. Y en anchura. Pues yo creo que hasta los tres metros en anchura y unos dos cincuenta en altura. Sí, porque ya está casi para rendirla. Ustedes, la manera en la que cultivan este agave, ¿cuál es? Es decir, ¿hay riegos? No, de hecho por eso es una planta maravillosa porque no ocupa nada de agua. Pues se cuenta lo que él, de hecho él fotosintetiza de noche. De día está como durmiendo. Bueno, entonces nosotros trajimos esta variedad porque es muy rentable para producción del mezcal. Pero nosotros siempre nos hemos dedicado a producir el agave, digo el mezcal, con agave criollo de la región. ¿Este criollo? Este es el domesticado por Oaxaca, el angustifolia hub. Sí, y hay unos criollos, por ejemplo, como este que es el espadín pencara larga, que le llamamos nosotros. Sí. Pero su volumen es más pequeño. Su calidad en azúcares es más alta. El sabor, todas las características que tiene. Oye, esta. ¿Qué es gallina? La chachalaca. Ajá. Sí, cállate chachalaca. Chachalaca, decía, ¿no? Sí. Entonces estamos hablando de que en promedio una, ¿cómo le llaman cuando ya lo jiman? Piña. Aquí una piña, una cabeza de maguey. Cuando la cabeza de maguey ya la tenemos preparada para que vaya al horno, en promedio viene pesando aproximadamente 100 kilos. 80, 90, hasta 100. Ahí no más. Y de los criollitos, lo máximo que logramos son 40, 50 kilos, pero en azúcar está en más concentración que este. Vamos a hablar de este, que es el que domina ahorita la imagen. Sí. ¿Cuántos kilos de este representan un litro ya hecho de mezcal? Es decir, si por tonelada sacamos, ¿cuántos litros? De 7 a 9 kilos por litro. De 7 a 9 litros, de 7 a 9 kilos por litro. Y este puede ser 7 kilos por litro. Es más azucarado. ¿Y cuánto tiempo nos va a llevar? Si nosotros traemos este agave de un año, de dos, ¿cuánto tiempo nos va a llevar tener un litro de 7 kilos? Ah, ok. Son 6, 7 años. No más. Para llegar a su madurez. Porque como platicaba hace un rato aquí, Alonso, este, desquiotarlo es escaparlo, porque el quiote se lleva todo el azúcar. Sí. Si lo dejas de todo. Tienes que tumbarlo para que concentre más azúcares en un año, año y medio, y ya lo puedas, tú, jimar o, ¿cómo le llaman? Aquí le llamamos rapada. Rapada. En Jalisco es la jimada. En Jalisco es la jimada. Y en Sonora es la jimada también. Jimada. Oiga, y nomás para decirle algo, mi gente. Este, por eso el mezcal debe tomarse tranquilo. Siete años se tarda para estar y tú te lo quieres arremangar en una quinceañera. ¿Qué es eso, pues? Sí. ¿Qué es eso? Tranquilo. Téngale respeto a la mala naturaleza por acá. Continuamos con un poco de la gran información que rola por acá, por Guerrero. Amigo, saque el machete o algo para tirar aquí, por favor. No, no traigo. Trae, dice, el machete guerrerense. A ver, a ver, a qué sabe, que nos platiquen aquí en Manjurge. Yo vi esto y le dije, gusano. Es cacahuate. Es cacahuate. Platíquenle a la gente, oiga. Bueno, para empezar, el mezcal, como ya dijiste, justamente se toma a besitos. Bien dice nuestra tierra guerrerense que para todo mal, mezcal. Para todo bien. Para todo bien. También. Si es para remedio, litro y medio. Y si no se quita, que se repita. En esta ocasión vamos a tener cuatro variedades de mezcal. El primero que vamos a probar es el mezcal joven, que se produce con la planta de agave espadín. Como ya dijeron, es un proceso bastante laborioso, pero pues podemos ahorita saborear este magnífico producto de la tierra guerrerense. Échale. Échese a un bar. Por favor. Y probete, no llenete. El rey duró lo que duró, porque tenía amigos que primero probaba. Por eso aguantaba. Y luego yo, pues. Puebelo y luego yo. Por favor. Así no cae. ¿Qué características distingues del agave? De este agave, justamente. Dulce. Notas dulces. Justamente lo que tenemos que hacer para poder considerar el sabor del agave, es primero darle una pequeña olfateada. Esto para que nuestras papilas comiencen a sentir la dureza o la rudeza o la suavidad del alcohol que vamos a consumir. Eso también hace que nuestro estómago se prepare para recibir esta bebida. Posteriormente vamos a dar un pequeño sorbo. Lo voy a interrumpir, porque usted sabe mucho. Ahora, estoy cayendo en cuenta por qué el caballo saliva. El caballo cuando le pone el freno, saliva. Y es porque está preparando, porque tiene un saborcito. Ferroso en este caso. Ahora sí, sí, dale, maestro. Efectivamente. Damos un pequeño sorbo, únicamente para degustarlo en nuestra boca. Una vez que ya hicimos esto, vamos a darle un trago ahora sí un poco más grande. Tú quieres que te venda el rancho, ¿no? Es la forma correcta. Ya que está llegando nuestro estómago, inhalamos, por favor. Y exhalamos por la boca. Y sale. De esta manera neutralizamos el famoso aliento de dragón. Que es esta sensación de ardor que nos deja en el esófago, normalmente el tequila o el mezcal. De esta manera, es aún un poco más suave. ¿Y esto por qué? Para neutralizar el amargor o el sabor fuerte que tenga, es que le damos una mordidita a la naranja. Que es la mejor forma de consumir mezcal. Y para probar el siguiente. Para que no se mezclen los... Para que no te desanimes. Ándale. El tequila se consume con limón, el mezcal con naranja. Debido al proceso de fabricación, debido a que es en horno de leña. Eso hace que los sabores se potencien aún más. La naranja, qué buena, está verde. O también podemos degustarlo con cacahuate. Bueno, el otro, ¿no? El otro. Échale, pues. Ahora ustedes. ¿Ese qué es de punta? Este es el mezcal de punta. Sí, ese está a 50 grados. Aquí, que lo explique nuestro amigo don Sergio. Lo catamos, ¿no? El que conoce. Y lo catamos, ¿o qué? Por supuesto, para eso lo traigo. Ah, mira. Pues una vez que se lleva la piña a destilar, lo primero que rompen la templa se llama mezcal de punta o cabeza. Ya posteriormente, después de tantos grados, viene el cuerpo y después del cuerpo ya vienen las colas. Pero esas colas aún que contienen algo de alcohol, hay que volverlas a procesar para sacarles otra vez el elixir de los dioses, ¿no? Entonces, ahorita vamos a degustar un mezcal de punta, 50 grados. Y este es como decía aquí el amigo, ¿no? Es como, trátalo como la mujer, con respeto y de abecitos. Ahí se ve el perleado de que te marca las 50 grados que tiene el mezcal. Este está homogenizado, está doble destilado y listo para que lo consiga el consumidor. La receta que decía aquí el amigo es excelente porque... Prepara uno el paladar y le da... Y sale el tufo, ¿no? Este está mundial. Sí, definitivamente. Sí, mira, las perlas no se quieren ir de mi vaso, ¿no? Es que dice, tómate otra cabrón. ¿Cómo comentaba, oiga? Fíjese, platicarle de la receta del mezcal de pechuga inventado por la tía Gavina Figueroa aproximadamente en el año 54. Se puso a mezclar una infusión de mezcal en mezcal, una infusión de almendra, pasa, nuez moscada, canela. Estoy dando hasta la receta. No debo, ¿eh? Pero bueno, y por el otro lado lleva otra infusión de pechuga de pollo de rancho. ¿Cómo? Porque una vez le quisimos poner de granja, pero deja grúmulos de grasa acá. Entonces debe de ser pechuga, se descarna el pollo, las pechugas, se pican finamente, se dejan reposar en mezcal de punta. Y ya ese concentrado se mezcla junto con el otro extracto que dejó la almendra, por eso se dice que es un almendrado con pasa. Y por el otro lado se le adhiere un almíbar de canela, canela con azúcar. Entonces, cuando queda la mezcla, únicamente la receta es para 80 litros, ¿no? Entonces no nos debemos de pasar ni más ni menos con la receta que dejó a la tía abuela. Todo es muy preciso. Muy preciso y después ya se tiene que filtrar. Obviamente es el mezcal joven el que se le agrega para completar los 80 litros, pero este es el que le gusta a todo el público, ¿no? Lo paladea hasta la mujer. Además, dicen que es afrodisiático. Que cuando lo toman las mujeres, luego lo quieren hombre y cuando lo toman los hombres también. ¿No? Pues mis amigos, es irresistible no poder probar esta receta del señor Sergio, bueno de su tía, ¿no? De mi tía Gavina. ¿Vive su tía? No, ya no. ¿No? Pero nos dejó su tradición. ¿Un legado? Un legado. O sea, prácticamente pechuga de pollo. Pechuga de pollo, almendra, pasa. Mucha gente no lo cree. ¿Cómo puede ser posible que se mezcle una pechuga de pollo con el mezcal? Pero la tía usaba la pechuga únicamente para que se colgara de las paredes del vidrio. No es para otra cosa. 80 litros lleva 400 mililitros de extracto de pechuga de pollo. Prácticamente nada. Pero con eso es suficiente para que le generemos que se cuelgue del vasito. Pero el sabor, señor, es inscritable. Y nos comentan que los mezcales se pueden acompañar ya sea con naranja, como ya probamos, con cacahuate o con carnes. Y bueno, qué mejor que un maestro de la carne que viene de Cienaloa para decirnos qué tan buena es esa combinación. Sonora. De Sonora. Imagínense ustedes, la mejor carne de México, según dicen. ¿Cómo que según dicen, mi amigo? Lo hemos probado. Allá está la granja vieja. Sí, lo vale. Sí, lo vale. Váyanos a la Feria de Chiltepin en diciembre. Pero mira, un hombre con hambre es muy enfadoso. Un hombre con hambre es muy enfadoso. Entonces, a veces lo que nos pongan hay que dar gracias. Todo está bueno. Esta vez de Guerrero. Así es. 100% local. Y hoy aquí. Sí, de Pilcaya Guerrero. Estaba viendo las vacas acá y se revientan de gorda. No saben lo que es la seca aquí. No, llueve mucho, pues. Este año, gracias a Dios, sí. Lleó bastante. Hay que pasar. Pero lo que sea, este está mundial, eh. También. Haz de cuenta que te trasladas a la cena navidadña, Gabriel. Ándale. Ándale. Así me dijo un maestro. Champán Guerrerense, compasito. Él conoce todos los mezcales desde Sonora. Bueno, que ya no le llaman mezcales allá. Pero desde Oaxaca, Sonora, Zacatecas, San Luis, todo lo que produce el mezcal. El viejo ahí ha estado. Y en los alambiques. Se llama Abel Alcántara. Y apenas hicimos el, 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 este, encuentro estatal. Bueno, sería nacional. De maestro del mezcal ahí en, el, en Toluca. Y viene gente de varios puntos. ¿Y qué le dijeron de este? Dice que este es el navideño. Mmm. Verdaderamente. Definitivamente. Es que la mezcla de pasas, almendras, todo lo que se hace para la infusión que acompaña este mezcal. Te da ese recuerdo navideño por el aroma del ponche, la cabuena. El pavo, el pavo que lleva la vienda. Es que allá en el rancho, al pavo lo agarran y le meten carne molida, le meten almendra, le meten pasa, le meten todo. ¿Aquí también? Sí, pero al mezcal. Y aquí no, aquí no al, aquí no al, al pavo, al mezcal. Pero sí es, prácticamente es el que nos ha mantenido, pues. Es la joya de la corona. Es la familia Figueroa, sí. De las delicias de la zona norte de Gatero. Yo no me creo el catador, ni mucho menos, ni nada, ni que esto que el otro, pero, abuela con ese trabajo. Pues qué bonita tierra, qué bonitas costumbres, qué bonitas tradiciones. ¿Qué bonitas tienen por acá, mi estimado Luis? Muchas gracias, mi estimado. Pues es un placer recibirte. Y ya eres guerrerense. ¡Adiós! Porque tienes espíritu de guerrero. Este nombre apenas te quedó, capa. Oigan, mi amigo, ahorita vamos a ver varias cosas a través de esta entrega especial que le estamos haciendo a todo, pues a todos los seguidores. Que adornan con sus comentarios, con sus likes, con sus buenos deseos, esta plataforma que hemos ido construyendo. Hay una ambición de recorrer la República Mexicana. Y no la podemos hacer sin nombres que entiendan y que quieran la tierra como lo es nuestro querido amigo por acá. Ahorita vamos a parar en un río muy polémico. Ya causa controversia nada más de una curvita por ahí rara. Y después vamos a ir a probar la rica gastronomía, por supuesto, que existe acá en Guerrero. Mi gente, les comento que Guerrero tiene aproximadamente 3.5 millones de habitantes. Tiene 81 municipios. Evidentemente en este viaje no me alcanzará para poderlo recorrer todo. ¿Qué más quisiera? Pero hoy estamos aquí, en el ahora, en el presente. Y eso hay que... En esta curvita, compadre, haga de cuenta que se junta el Estado de México con Guerrero. Así nomás. Cuatro metros son los que dividen la situación. Pero acá tenemos a los expertos que nos van a explicar un poco. Pero yo quería platicarles de lo grande que es Guerrero. Cuna de la bandera. Guerrero, cuna de la plata. Cuna de la plata. Guerrero, cuna... Del maíz. Del maíz. A nivel mundial. Aquí salió la semilla que le dio vida a todos los maíces del mundo. El ancestro. Es el teosimple. Teosimple es el ancestro del maíz. Y cuna de la música, del poeta, del gran... Joan Sebastián. Así no mames. ¿Eh? Y bueno, mi Sergio. ¿A quién andamos? Lo que escucho es agua. Pues así es. Estamos precisamente presenciando lo que es la frontera entre el Estado de México y el Estado de Guerrero, mi amigo. Sí, señor. Frontera. Va a ser un poquito para enfrente, mi viejo. Y tíresela de usted caminando para atrás y nosotros para enfrente. A ver si es cierto. Ahí le van a echar... Ahí le van a echar... Aguas. Mucho cuidado. Este... Estamos en la frontera del Estado de México con Guerrero. Así es. Territorialmente, desde 1849, se establece la división entre ambos estados como lo que es el arroyo o río que se le conoce. Uy, señor. Y está bueno el arroyo, mira. Este arroyo, uno viene del lado de la comunidad del Platanar, de donde venimos de probar el mezcalito. Y el otro viene de un pueblo que se conoce como Malinaltenango, parece trabalenguas, de Malinaltenango, que es una barranca que está entre el poblado de San Alejo y el poblado de Malinaltenango. Aquí se juntan, y esta es una de las dos juntas que hay. Se junta la punta de allá del río, con este arroyo, y parte a lo que se le conoce como río grande o el río de Pilcaya. Ahí se unen. Ese que va para allá es el que encamina para salir a grutas de Cacahomilpa. Que son 100% de Pilcaya-Garrero, por supuesto. Definitivamente. Un dato curioso de esta zona es que, durante la época virreinal, varios edictos de los reyes de España decían que se tenían que construir puentes para unir a Sacualpan, que era uno de los centros mineros más importantes, con la Ciudad de México. Y uno de los puentes que están cruzando este río data de 1712. Es decir, básicamente somos una comunidad colonial que tiene varias riquezas históricas en su región. ¿Cómo ves? No pues, ¿qué te voy a decir? No sé si me estás haciendo mentira. Si quieres lo vemos. Vamos a verlo. Se nota de acá, mira. Yo ando como caballo, la quiero meterme al agua, ¿qué me estás viendo? Ahí está el puente, mira. ¡Venga! Los caballos luego, luego ven agua y luego, luego quieren meterse. Pues aquí está el puente, este es el puente colonial. Este es el puente colonial. Efectivamente. Y por allá estamos viendo el otro encuentro del otro río. Sí. ¿Y esta es agua dulce? Esta es agua dulce. ¿La usan para riego? ¿Por qué? Pues no es muy común porque estos arroyos son muy de temporal, son ríos de temporal, podríamos decirlo, a excepción del de aquel lado. Es más en el estilo o el uso de vacacionar. Vienen, la gente viene con familia, una carnita asada. ¿En qué fecha, querido amigo Sergio? Primordialmente en la cuaresa. Semana Santa. Porque el agua va cristalina. Y ahorita no ha habido mucha lluvia, tiene como unos ocho días que no ha habido muchos aguaceros, como le dicen por acá. Pero regularmente en estas fechas viene el que parece chocolate, ahorita está sentada. Está muy buena la agüita. Bueno, mi gente, un poco de la cultura, de la historia de este gran estado de Guerrero, estaremos conociendo junto con todas y todos los que nos acompañan por acá. Algo que desean agregar de esta bonita estampa, lastimosamente llegamos ya casi oscureciendo. Ya parveando dicen por acá. Pero yo creo que nunca es tarde para conocer las delicias y las riquezas que tiene nuestro México. Y como bien dijiste hace rato, la riqueza cultural que se está intercambiando entre Sonora y todo el resto del país. Cuideme, yo sí me voy a tener que mojar... Oye, yo vengo preparado. Yo me voy a tener que mojar la cara porque te da cuenta que si no me mojo la cara, pues no vine. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Qué hice mi amigo? Este es un bañito. Está al lado el agua. Está fría. ¿Sí puedo tomar? Sí. Es como si fuera de un manantial. Está en el agua dulce de Guerrero. En este rollo no hay como intervención humana. ¿Viene directo de esa región? Desde el Nevado de Toluca, además. ¿Esta agua viene? Puro mineral, mi viejo. Desde el Nevado de Toluca. Así es. Canal de agua que fue de hecho, instituido por el rey Felipe VI desde 1713. Imagínate tú. Estamos en una región que sin duda es bastante histórica, aunque poco. Considerada. ¿Cuánto tiempo llevo en el agua? Mira, no me ha pasado todavía el líquido de las botas. ¡Qué buenas botas! Viejo, estiro Alejandro Corrales Feli, única nomás. Saludos y ánimo, chavalado. Bueno, amigos, nos encontramos en el monumento al coyote, un emblema de la bebida pilcayense que lleva ese nombre, coyote propiamente. Podemos observar en el monumento varias imágenes, una de ellas un cacho de naranja, una cebolla y un chile que son los elementos primordiales para fabricar esta bebida, obviamente acompañado de aguardiente o alcohol de caña, dependiendo de la preferencia. Este monumento se hizo en el 2020 porque se inició la tradición de hacer la feria del coyote en donde mucha gente viene y visita pilcaya para probar esta bebida deliciosa y emblemática que se produce en este hermoso lugar que es pilcaya, guerrero. La puerta del sur, la puerta al estado de guerrero. Ustedes van a apreciar muy bonitos colores, una muy bonita forma también y es una de las figuras que recibe a la gente, a nuestro hermoso pueblo de pilcaya. Pues bueno, sean bienvenidos al templo de la purísima construcción de pilcaya, un edificio religioso que fue iniciado, iniciado su construcción en 1529. Un 8 de diciembre de 1529 se inicia la construcción de este majestuoso templo. ¿Por quién? Precisamente por la orden evangelizadora que llegó a esta región que son los franciscanos. Una de las peculiaridades que tenemos en este templo es que cuenta con unos retablos en estilo barroco, hermosos y majestuosos, los cuales se le atribuyen a los señores Luis y Vicente Teodoro Balbás, quienes fueron los que trabajaron en los retablos en la iglesia de Santa Prisca en Taxco. Además, estos retablos tienen un estilo barroco muy hermoso, sencillo, sobrio, pero que le da esa elegancia y esa importancia a la iglesia, que era parte de una cabecera muy importante desde la época prehispánica hasta la época colonial. Una de las peculiaridades que tenemos en el retablo principal es que tenemos al centro la imagen de devoción del pueblo, que es la Purisimia Concepción. A un costado tenemos la imagen de San Miguel que está tapando un poco el candelabro, y ahorita en la toma la tenemos. Y en la parte superior contamos con la imagen de San Francisco de Asís, que es el patrón de la orden evangelizadora. Aquí a la derecha tenemos el retablo de los arcángeles, en el cual está primordialmente centrado San Miguel Arcángel, que es el santo patrón del barrio fundador de este pueblo, San Rafael y San Gabriel, y el resto de los arcángeles que no son considerados por la iglesia cristiana católica como canónicos. Por el otro costado tenemos el retablo de la Trinidad o de San Juan, porque tenemos enmarcada la Santísima Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, y en la parte superior San Juan Bautista, que es una de las imágenes religiosas también muy importantes para el catolicismo. Estos retablos han tenido una relevancia para Pilcaya porque dentro del estado de Guerrero somos uno de los tres únicos pueblos que tienen este tipo de trabajo dorado en estilo barroco y que se ha preservado hasta la fecha que estamos hablando del 2024. Somos de las tres joyitas que manejan este tipo de arte sacro y que es muy importante en la historia del periodo novohispano de México. De igual manera, la iglesia ha tenido una importancia que ha destacado y que resalta en los registros que se tienen en el archivo barroquial, siendo uno de los más antiguos en toda la zona. Podemos observar que el libro, primero que nada, se encuentra cubierto con un forro de piel de cerdo, se le conoce, y la fecha más antigua que data aquí es de 1577. Es un verdadero tesoro documental, parte de la historia del pueblo de Pilcaya y obviamente de algunos otros de la región como lo es Nostepec, que formaba parte de... Y pues podemos encontrar diversos tipos de letra que manejan aquí los frailes, los sacerdotes, desde la procesal, la encadenada, la itálica, entre algunas otras. El Templo de la Inmaculada Concepción de María contiene archivos, como bien se dijo, desde 1570. Sin embargo, hay un archivo que consideramos importante y es la donación de varios fondos monetarios para la región de Sinaloa, que en 1905 tuvo una epidemia de peste bubónica o peste negra, como se atestigó en los registros. Sin duda, una de las grandes tareas de los historiadores para poder investigar el pasado, no solo de nuestro municipio, nuestro estado, sino de nuestro país. Y qué mejor que un influencer desde Sinaloa que nos ayuda a atestiguar este gran hito histórico. ¿Qué dice, amigos y amigas? Es un honor, un gusto degustar de toda la gastronomía del precioso México. Sí, señor, un saludo para toda la gente que es de origen guerrerense, pero está fuera de este estado y se está topando con este contenido que estamos haciendo por acá de cachete con los mejores. Mi estimado e ilustre Sergio, que Sergio significa guardián, guardián y protector. ¿En el idioma? Viene del idioma, si no me equivoco, bueno, tiene sus orígenes en los dialectos judío, no sé cómo se le llama, se me fue el nombre, pero tiene sus orígenes ahí. Y el pueblo en el que estamos se llama? Pilcaya, que significa cosa que cuelga o cosa colocada en una cima. ¿En el idioma? En el idioma náhuatl. Y bueno, nos trae usted, mi jefe, a una fonda atractiva de las más populares de la región. Efectivamente. La más popular. Y yo me atrevo a decir que la más popular de Pilcaya. Y bueno, nos topamos con este chile que ahorita le vamos a apuntar al amigo que viene siendo, porque se ve exquisito y pues que traigan los platillos que nos vamos a degustar el día de hoy. Efectivamente. Le comparto lo poquito que sé. Pásenme bien. Se dice que aquí, en este lugar, viene siendo la cuna de la bandera. Eso lo veremos en otro capítulo, no va a ser desesperado. Y si no, vete a Google y busca. Guerrero. Cuna de la bandera. Guerrero es cuna de la bandera. Entonces aquí tenemos, ilustremente, un pozole verde, blanco y rojo, como corresponde. Entonces, vamos a pasar a la carne de cuche, carne de puerco, como le dicen aquí en la costa de Guerrero, carne de cuche. Sí, señor. ¿Y? Y pues. ¿Aprobarlo? Aprobarlo. Pero bueno, mi gente. A darle. Si lo quieres empezar a acompañar con tu oregano. Pónselos en orden. El verde. Empezamos con el verde. El rojo. Y el rojo. Empiezas con el rojo. En los colores de la bandera. Así vamos a empezar. Pero bueno, quédense en este episodio para que sigan disfrutando de la gastronomía de este poderoso sur de nuestro país. Mi gente, no pensé que estaría tan bueno. Ya probé el primer pozole verde. Verde. Qué cosa tan increíble. A mí me encanta chilarme. Pero ya probamos estas coyotes. Sírveme otro. Por supuesto. Ahí no más. Platíquenle a la gente el símbolo del comer pozole con coyote. Pues bueno, Pilcaya, como la puerta del sur, la puerta al estado de Guerrero, te ofrece primero que nada, obviamente, el pozole tradicional al estilo guerrero, que es el blanco, rojo o verde en sus variantes. Pero en Pilcaya, muy en particular, si vienes a cualquier pozolería, te van a recibir con un jarrito de coyote para poder hacer apetito. Que te abra apetito. Exactamente. Entonces, este coyote es una bebida originaria de Pilcaya de finales del siglo XIX, que ha tenido una evolución muy importante. Originalmente era hecha a base de agua ardiente, chile, cebolla, sal, un poquito de jugo de naranja y mira, estaba. Ahora se le han agregado varios ingredientes, como la maracuya, el nanche, el coco y hay muchos otros sabores en temporadas. Con esto, estás degustando tu pozolito, así como aquí mi amigo Ale, y un traguito de coyote para ir abriendo más apetito. Entre más coyote, más comes pozole. O también tenemos la bebida emblemática de Guerrero, que es la Yoli, y esta agua Yoli. Agua Yoli de Taxco. A ver, entonces, este yo ya lo probé. ¿Es el verde? Este es rojo. Este es rojo. Ah, sí, lo hiciste rojo. Lo hice rojo. El verde. Pero era verde. Era verde. El blanco. El blanco ya lo probé. El rojo. Y voy a probar el rojo, que así me lo alistaron. Pero platíqueme, ¿cómo se come con los tacos dorados o cómo me decían? El pozole se acompaña con tacos dorados preparados, ya sea de pollo, ya sea de papa, y las tostadas igual preparaditas. Mientras te comes tu pozole, le gustan tus tacos dorados o tu tostada. Es decir, esto es un festín. Cómale, pues. Comer pozole en Guerrero es comer bien, y de mucho, y bueno. Y no te falta. Hasta ahorita me va gustando más esto porque dejé más picor a esto. Prueba el rojo, para saber bien ya, y definirse qué le gusta más. ¿Cuál es tu preferido? ¿Qué tal? A este le echaste como 10 y te pines, ¿no? 5. Yo me lleno viéndolo comer. 6. Coma. ¿Qué tal? Como el de la bol, siento que me está haciendo el fuego por la nariz. Pero, este. El verde. Sí, porque yo le eché este. Y este es una magia aquí adentro. Definitivamente. Te ponen manjurges para todo, ¿eh? Para todos gustos. Si nada más te gusta con orégano, con chilito en polvo. Sí. Le dio plus. Haz la diferencia. Pruébalo. Esto, totalmente. Ahora, ¿cómo se mezclaría? Come, le da tu pozole, y luego le das aquí al taco, ¿eh? Pero, pero hágalo, pues. Es a tu gusto. Lo puedes acompañar a mordidas de la flauta. Por ejemplo, el taco largo. Flauta. Y al pozolito luego, luego. Así mero. Así lo comemos aquí. Por eso le digo que es un manjar, es un deleite. Te sacias bien. Muy bien. Abran las ventanas. Muchos sabores. Y esto, con esto, y la yoli, hombre. Ahí nomás para la gente que extraña. Aquí sufriendo. Este, este donde podrá comprarlo la gente, así que vive en otros estados. Se puede pedir sin ningún problema. Tenemos aquí Pozoli Pilcayán, que es el lugar que nos está recibiendo el día de hoy. Y tenemos, para los que gusten probarlo, créanme que es un manjar. Pueden buscar en Facebook, Pozoli Pilcayán. Pozoli con doble L y con I latina. Pilcayán con Y. Y podemos acomodar pedidos a donde ustedes quieran. Hacer envíos en todos los lugares de este hermoso país que es México. E igualmente tenemos el número de contacto, que es un número de teléfono fijo. 721-143-9242 para los que gusten. Pueden hacer sus pedidos. Y miren, les va a llegar este manjar. Aparte de que es económico. No es muy caro aquí consumirlo. En verdad, créanme que les va a encantar. Agradable y de buen precio. Yo nomás quiero decir algo. No sé. Les puede llegar esto. Pero esto, no sé cómo le van a hacer. Este tiene que venir. Porque para probar Pozoli Guerrerense es solamente en Guerrero. Así es, hermano. Pues miren mi gente, para despedir este gran capítulo que realizamos el día de hoy. Quiero platicarles que yo salí a las 4 de la mañana de Sonora. Traté de traerles un poquito de lo que por allá representamos. Y lo importante es empaparnos de los sabores y de todo lo que han visto en este capítulo. Pues vamos a platicar con el propietario de este lugar. ¿Dónde estamos? Porque yo llegué en Wesh y no sé ni por dónde me trajeron. Buenas noches. Mi nombre es Jesús Castañera. Estamos en Pozoli, Pilcayán. Abrimos nada más dos días, los jueves y los domingos, de una de la tarde a las 8 de la noche. Cuando gusten estamos a la orden. Sí, con todo el menú que la gente ya conoce de la cocina. Tenemos toda la pozole, el pozole es verde, blanco y rojo y de camarón. También vendemos marisco y bebidas preparadas y sobre todo el coyote, que es la bebida tradicional de Pilcayán. Que yo pensaba que el coyote la verdad era otra cosa, porque allá es mal visto el coyote. Allá el coyote son otra cosa. Sí, señor. Y bueno, queremos platicar un poco la historia de cómo creen que nace el pozole. ¿Cómo creen que prevalece? ¿Hace cuántos años? Pues fíjate que el pozole tiene sus orígenes con los pueblos mesoamericanos. Antes de la llegada de los españoles ya se preparaba un alimento similar a lo que hoy conocemos como pozole, pero con sus peculiaridades. Ellos lo hacían en un tinte religioso. ¿Cómo era esto? Cuando hacían sacrificios de personas, consumían partes del cuerpo de estas personas, junto con esta infusión que era el maíz ya nixtamalizado, y lo hacían hervir en agua. ¿Para qué? Para que floreara o reventara. El pozole significa nubes, algo nuboso. ¿Y cómo se ve el pozole ya cuando abrió el maíz? Como nubecita. Entonces, de ahí viene, obviamente ya con la cuestión de la llegada de los europeos, las diversas cosas que traen del viejo continente como se le conoce, pues van cambiando algunos ingredientes, no cosas, algunos ingredientes, y pues obviamente uno de esos ingredientes es una carne por otra. ¿Qué ocurre aquí? Que pues se sustituye la carne humana por carne de cerdo, que es un animal omnívoro, que de cierta manera tiene una fisiología, un organismo similar al del ser humano. Entonces, no hay mucha pérdida de sabor, pero pues ahorita con la peculiaridad de que ya es carne de puerco, o como dice aquí el amigo Chucho, aquí hacen de camarón, también el pozolito, hay variantes, ¿no? Y de ahí viene el origen. Ahorita pues obviamente ya comemos diversos pozoles, como ya los pudimos probar, rojo, verde, blanco, acompañado de coyote, de mezcal, con un poco de chiltepín. Ya, tío, moa. ¿Eh? Pues ¿cómo lo vea mi amigo? Pues muy bien, Alejandro, pues esperamos que te lo hayas pasado a lo mejor. Bueno, hoy tuvimos un recorrido titánico en poco tiempo, pero dando a conocer las bellezas que tiene Pilcaya. Desde el mezcal, los plantillos de agave que se cuentan en el municipio y que crean estos mezcales tan ricos y tan diversos que cuenta la región. Desde el de pechuga, el joven, el doble destilado. Esperamos que haya sido de tu agrado, que te lleves una muy buena experiencia del sabor de guerrero de Pilcaya en específico. Y bueno, también recorrimos la hermosa parroquia que tenemos, el monumento al coyote, que también es un gran orgullo y nos da identidad como pilcayenses a través de esta bebida tradicional que es el coyote. Entonces, pues, invitamos a la gente a que nos visiten, que vengan a las posellerías pilcayenses, que vengan a Pozol y Pilcayán, que prueben el coyote. Entonces, esperamos nuevamente contar con tu presencia en otro video más. Y bueno, esto no se termina aquí. El día de mañana tenemos otro recorrido espectacular que hacer, desde la hermosa comunidad de Piedras Negras, que pues destaca principalmente por la elaboración de productos lácteos, diversos quesos. Vamos a estar visitando un hermoso establecimiento muy popular de la zona. Vamos a conocer la comunidad del Mogote, su emblemático mirador, su laguna, que también guarda una historia esencial dentro de la identidad de Pilcaya. Y para finalizar, pues, vamos a hacer un recorrido a través de las Brutas de Cacahuamilpa, una de las redes de cavernas más grandes de todo México y Latinoamérica. Para finalizar, también en un hermoso lugar al natural, donde nace una hermosa agua cristalina cerca de la comunidad, que se conoce como El Transformador. Entonces, mañana tenemos un día muy agitado nuevamente, y pues esperemos que a la gente también le guste este video. Pues ojalá y las personas puedan visitar lo que nosotros estamos visitando por acá. Ahorita me compartí aquí nuestro compañero que están haciendo, de hecho, un día internacional del Pozole, un día... O sea, están reventando un grande turismo aquí en Guerrero. Efectivamente, y fíjate que esto ha sido una iniciativa muy interesante y muy importante, porque en México mucha gente tiene referencia del Pozole Guerrerense. Y ahora con el Día Internacional del Pozole Guerrerense, pues, está mucho que mejor. A partir del próximo año, el cuarto jueves de julio, ya es oficialmente el segundo año que se conmemora el Día del Pozole Guerrerense. Y me imagino que habrá mucha comida más, ¿no? Ah, claro, como debe de ser. Dependiendo del lugar al que vayas a la pozolería. Pues así nomás, mi gente, despedimos este capítulo, diciéndoles que el pueblo en el que estamos, en el idioma Nahual, significa... Significa cosa que cuelga o cosa colocada en la cima. Pilcayán. Que tiene aproximadamente 12,000 habitantes. 12,500 habitantes según el censo 2020. Y en cabecera aproximadamente 7,200. Somos un pueblo pequeño, pero no tan pequeño. Una de las grandes joyas del norte de Guerrero, que por supuesto esperamos que puedan visitar próximamente. Muchas gracias a ti por visitarnos desde tan lejos. Y ojalá que te hayas llevado a una experiencia inolvidable. Único. Y para nosotros inigualable. Único. Y del Estado de México, aquí, a donde estamos ahorita, se hace aproximadamente dos horas y media. Referencia de la ciudad de Toluca, Pilcaya. Máximo una hora, 40 minutos. Exagerando con tráfico. De la Ciudad de México, dos horas y media. De Estapan de la Sal, que es un punto de referencia turístico. Estamos a 25 minutos. Está muy cerca de, obviamente, el hermoso pueblo colonial de Taxco. Estamos a 50 minutos. Por la cuestión de la orografía, curvas, es un poco más largo. Pero estamos muy cerca y en un lugar muy accesible. Pues mire, quiero presentarles aquí al contacto. Luisito, una persona que un día me llamó y fue a participar a Baviacora Sonora, a la Feria del Chitapín. Y ahí se ganó mi respeto porque él fue solo. De aquí se fue un camión. ¿Para allá cuánta hora hizo? 26 horas. Nada más. Oiga, y fue ganó. ¿Fue ganó? Fue ganó. Fue ganó. Se ganó el premio de la Feria del Chitapín, que son 10 mil pesos, más el trofeo, más el respeto de la gente. Se pegó un tiro con mejores alcedos a nivel nacional. Una del Chitapín. Orgulloso. Y fue puso en alto su estado guerrero. Entonces, él cuando muestra ese músculo, muestra esa personalidad, pues digo, hay que hacer equipo y por eso andamos aquí. Se ganó la confianza, tú ahí en la casa y todo. Pero bueno, Luis, cuéntanos un poco de tu experiencia el día de hoy. Yo el día de hoy me sentí en un lugar hermoso, que es mi estado. Regresé aquí. He estado fuera un poco de tiempo. Como ya lo escucharon, soy una persona andariega. Y pues ya andamos aquí recorriendo estos lugares con Alejandro. Él es un hombre de mundo. Yo desde hace tiempo quiero enaltecer el estado de Guerrero. Bueno, el día de hoy se está haciendo mi sueño realidad. No tengo más que agradecerte, amigo. Y a todos ustedes. Emir, Cheque, Señor Jesús, amigo Kenia. El del nombre. A mi amigo César, que está por allá también. Pues quiero agradecerles a todos, a todos ustedes. Bueno, estamos conociendo Pilcaya. Vamos a conocer muchas más zonas del estado de Guerrero. Quédense acá. Guerrero tiene muchas cosas buenas. Guerrero tiene que demostrar al mundo. Y se los vamos a demostrar con palabras. Pero también con hechos. Y ya van a ver el gran recorrido que va a hacer aquí mi amigo Alejandro. Que Dios lo bendiga, amigo. Así es. Pues venimos aquí con la bendición de Dios, mi gente. Y venimos a tratar de darles a conocer lo que la gente nos quiera expresar. Y por último decirles que esperen aproximadamente siete capítulos. De esta saga del estado de Guerrero. Ya le recorrimos Oaxaca. Ya le recorrimos Montana, Idaho, Utah, Nevada. Y evidentemente pues cada lugar es diferente. Tenemos más de 500 videos del estado de Sonora. Me tardé no más tres años en recorrer mi estado. Ahora andamos acá en la República Mexicana. Y pues bueno, esperen lo mejor. Porque nosotros venimos con esa actitud. Y pues primeramente con el permiso de Dios. Ánimo, chavalada. Saludos. Y que Dios los bendiga.